¿Qué tal amable auditorio? Excelente tarde de lunes, le agradecemos mucho el que nos acompañe en este breve corte informativo de Ahora Noticias Express. Este 10 de abril se realizó la primera consulta popular de revocación de mandato, por ello a lo largo del territorio nacional se instalaron 56 mil 465 casillas, en las cuales los ciudadanos emitieron su opinión sobre si se le revocaba o no el cargo al presidente de la república, hecho inédito en la historia moderna del país. En Tlaxcala se instalaron 601 mesas directivas de casillas en 266 zonas territoriales, que fueron atendidas por 3 mil 5 funcionarios y funcionarias quienes a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde recibieron la opinión de las y los tlaxcaltecas. Al corte de las 9.30 horas se reportó el 100% de casillas instaladas. Durante el desarrollo del referéndum, la Vocalía de Organización Electoral del INE Tlaxcala informó sobre la observación de 13 incidentes menores, los cuales aumentaron a 20, de acuerdo con su tercer informe, incidentes menores que no pusieron en riesgo el ejercicio democrático en la entidad. En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado dio a conocer que la jornada democrática transcurrió con saldo blanco, ya que no se registraron incidentes graves en ningún punto del territorio estatal. Finalmente, el INE al término del conteo rápido de casillas informó que los datos arrojados por el cómputo arrojaron un 91.1% a favor de la continuidad del presidente de la República. El Centro de Desarrollo Boxístico de Panotla abrió sus puertas para niños y jóvenes que deseen practicar el deporte de los puños. Este espacio boxístico ya está en función, dirigido por el experimentado entrenador Raimundo Vargas. Las propuestas de la oposición en las que hay coincidencia para la reforma en materia energética serán discutidas tanto en las comisiones unidas como en el Pleno, aseveró Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, adelantó que está garantizada la sesión de este martes en el Pleno y que los grupos que se manifestarán afuera de la Cámara Baja, en apoyo a la reforma, permitirán el acceso a todos los diputados al recinto legislativo. Cerca de Belén, en la Cisjordania ocupada, cientos de dolientes llevaron el cuerpo de un joven palestino de 21 años, después de que el ejército israelí lo matara a tiros. A esta muerte se suma la de dos mujeres y la de un menor de edad. Es el cuarto palestino fallecido en incidentes violentos con fuerzas israelíes en 24 horas en Cisjordania. Hasta aquí con la información, lo esperamos en 60 minutos.